La eliminatoria está abierta y creo que estaría abierta también si hubiésemos ganado 0-2, porque sabemos cómo es Bilbao, Bilbao es un equipo muy fuerte, un equipo que no desiste nunca, como pasó allí, que nos remontó un 0-2, entonces la eliminatoria está abierta, estamos conectados, estamos haciendo una gran temporada, el vestuario está muy unido, sabemos lo que tenemos que mejorar y entonces la eliminatoria es una incógnita, es imposible decir quién puede pasar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para seguir arriba en la tabla, en la liga? Sabemos que la liga española es una de las mejores del mundo y que no hay partidos fáciles, no hay partidos simples y ya estamos pensando en el domingo que será un partido muy complicado, ellos necesitan ganar, nosotros queremos ganar por mantenernos arriba y seguir con la buena racha en casa y en liga, que venimos de cinco victorias consecutivas, entonces sabemos lo que tenemos que hacer y que no podemos relajarnos, tenemos que seguir humildes con los pies en el suelo, trabajando duro y así vamos a conseguir la victoria seguramente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!